El punto crítico presenta Rodando por la vida Un programa de bikers para bikers Rodadas, eventos, anécdotas, tips E historias de los mejores motoclubs En voz de los presidentes unidos de México Rodando por la vida Un programa de bikers para bikers Bueno pues ya regresamos a su programa Rodando por la vida Y bueno pues agradecerle mucho que nos sigan A toda esa bola de gente Que no está pendiente a ver que chingados digo Y todo, bueno pues también le agradezco mucho Que nos digan, estamos esperando Que lleguen a ser diputados Y todo este rollo Y presidentes para que me den la mano Y yo les pueda dar la mano Y que le hagan así Tomen el pie Bueno les comento rápido Que la junta de presidentes Se está llevando a cabo los martes Ocho y media de la noche Ahí se reúnen puros presidentes Y bueno pues la intención es Rodar, hacer amigos Pasárnosla bien Tener una muy buena relación No se maneja Ni se va a manejar ya Absolutamente nada de cuestiones políticas Para evitar a los pinks enfermitos ¿No? No sabes Mira Digo también no Porque hay Y debemos también reconocerlo Hay buenos amigos Buenos compañeros Simplemente digo Es de veras Era de esperarse ¿Por qué? Porque era un movimiento Que estaba creciendo Ah, ¿no? Una cosa Estaba creciendo Mira Es darle mucho importancia Esa gente Cuando un movimiento Crece Empieza a agarrar ciertas dimensiones Y todo Es obvio Que se tratan De ver Que se crean Algunas facciones Que a lo mejor No están de acuerdo Con algunas cosas O lo que sea Está bien Y es respetable No, no, no Tan complicado Es agarrar tu mundo Y decir Oye, vamos a rodar Mira No es complicado Bueno, es que ese es el punto Del por qué Se acordó O acordamos ¿Sí? Que dejáramos de lado Todo eso O sea, siempre que se implica Política, religión Nadie se pone de acuerdo Exactamente Hay una situación ahí De desgaste De inconformidad Y surgen los fanatismos La mitad de mí Sí, mira Yo creo que todo es un proceso Y lo que vivimos en Presidentes Unidos Fue parte de ese proceso Pero el presidente sigue Ah, no Por supuesto que sigue Y sigue más fuerte que nunca Eso es clarísimo Lo que me refiero Es que todo tiene Un ciclo de vida Y todo lleva un proceso Claro Dentro del proceso Y el proceso natural Pues llegó el momento En que esto ya no Compartimos el mismo ideal Y cada quien toma su camino ¿No? Y no pasa nada Eso nos hace enemigos Con los videos también Con todo Pero mira Aquí te voy a decir Yo quiero puntualizar Por ejemplo Esa parte que dice ahorita Aquí Mi compadrito Manzano Más fuerte que nunca Y te voy a decir por qué Yo soy de las personas Que no les gusta estar Diciendo yo Yo, 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 yo Bueno Pero Pero tú Yo hice señalamientos En varias juntas Todo el mundo Que era importante Era importante Sí No caer en protagonismos Filtrar a las personas Que entraran Para saber Quien realmente Tenía un compromiso De trabajo O un compromiso De proyecto Hacia Presidentes Unidos ¿No? Y entonces empezamos A caer en errores De sumar, sumar, sumar Agregar y agregar Y la gente no sabía Ni qué buscaba Realmente Presidentes Unidos Porque entonces A mí se me hacía fácil Invitar a dos, tres, cinco Motoclubs que conocía Pero no tenía yo Ni siquiera la Vamos La La Sutileza de explicarles Qué era Presidentes Unidos Qué es lo que estábamos buscando Y Y fíjense nada más Lo curioso de esto Siempre hablamos Que lo que buscábamos Como Presidentes Unidos Es que no iba a haber Un presidente de presidentes Era la unión Era el pilar La fortaleza De muchos presidentes Unidos en un solo ideal O en varios Que en este caso El principal era Cambiar La imagen Que tiene el motociclismo En México Y lamentablemente Si Empezamos con situaciones Donde Egos Apegos Este Envidias Otras cosas Estuvieron generando Problemas De otra índole Que era precisamente El objetivo Que buscábamos Erradicar Cuando se formó Esta situación Entonces ahorita Abiertamente Lo podemos decir Sí Sí Estamos más fuertes Que nunca ¿Por qué? Porque la gente Que se quedó Se está comprometiendo Con un proyecto La gente Que se quedó Votamos Por hacer de lado Ese tipo De cosas Que podrían Generarnos Conflicto Como era Precisamente Estarnos metiendo En cuestiones Políticas Ahora Ojo Eso no implica Que si yo Yo Como persona Como individuo O mi motoclub Estamos de acuerdo En ir a apoyarlos A ellos En algún acto político No lo podamos hacer Pero ya no vamos a agarrar Una bandera De todos los motoclubs Como presidentes Unidos Sí Para buscar Un fin Ya sea personal Político Como sea Pero que a fin de cuentas Nos va a desgastar O nos va a generar Un conflicto Claro Por supuesto Digo además Es bien importante Tener eso muy claro Que los ideales Con que se fundaron Presidentes Unidos Son Uno Como bien lo mencionas No hay presidente De presidentes Segundo Es Únicamente Para presidentes Los que Pueden Opinar Y los que tienen Un voto con valor Ya se nos había filtrado Mucha gente Gente que no era presidente Gente que Decía tener Por ahí una carta De su presidente Gente que iba De representante social Comunicación social No sé No el nombre Que sea No importa Pero ahora Con esta depuración Que hubo Con este Bifurcación de caminos Pues ahora realmente Quedan puros presidentes De motoclubes Y que se están comprometiendo Están comprometidos Además Y eso es bien importante Y es bien importante Que ahora Los errores En los que caímos No volvamos a caer Que es Que no portentarnos El corazón Ah bueno Mira él es mi cuate Si aunque no sea presidente Déjalo ir No 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 importa Que vea el que quiera La cuestión está En que para formar Parte de presidentes Unidos Únicamente pueden ser Presidentes de motoclubes Que es la esencia Principal Cuando nosotros decimos O pensamos Que los únicos Capacitados Para tomar decisiones En este mundo Biker Para bikers Son los presidentes Como representantes De los De la gente Que compone los motoclubes Yo siempre lo he dicho Y lo he defendido Si una persona Tiene la capacidad De formar su grupo Liderearlo Llevarle buenas Expectativas Manejarlo Joder con precaución Regresar Que haya Los menos Problemas Y los menos Accidentes Posibles Quiere decir Que es un buen presidente Estás de acuerdo ¿No? Bueno Entonces Permitir Que un presidente Que son las máximas Autoridades Del motociclismo Estás de acuerdo ¿No? Si claro Si Que es la máxima Autoridad De motociclismo Se ha manejado Se ha manipulado Por gente Que no tiene Más que Bla 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 Pues yo no No lo consideraría Un presidente ¿No? Es mi punto de vista Muy personal Muy personal Pero bueno Pero bueno Pero cada quien Tienes libre De dedicarse A lo que quiera O sea La ley Y la constitución Dice muy claro La libertad Es que todo mundo Tiene derecho A dedicarse A lo que se le pegue A la gana Así lo dice Compadre Sí Así tal cual Como lo estás dictando Cualquier persona Puede Llevar a cabo El oficio Que a su mejor Convenga Siempre y cuando No sea Ilícito O sea Mientras no Corrompa la ley Cada quien puede Hacer lo que quiera Es un país libre De expresiones Y libre de todo Mira lo que maneja La carta magna Son las libertades ¿No? Como bien lo mencionas Es un apéndice A las libertades La libertad de expresión La libertad de creencia Libertad En todos los sentidos No tenemos problema ¿No? Aquí lo que comentamos Es pues llegamos Al momento Y en el punto En que Pues se tienen Diferentes formas De pensar ¿No? Diferentes objetivos Todos los movimientos Evolucionan Digo Y evolucionan Tampoco Porque en un momento dado Ni satanizar nada Exactamente O sea Todos los movimientos Evolucionan Yo reitero Al menos es mi postura ¿No? Este No estamos peleados Con nadie Simplemente Hubo una diversidad Hubo una facción Que se abrió De este movimiento Que bueno Que les vaya bien Finalmente Ellos van a tener Esa oportunidad ¿No? También de crecer Y también vamos a tener Nosotros La oportunidad También de crecer Porque ya va a haber algo Que no va a estar Generando Un conflicto Porque hay Un interés Diferente ¿Sí? Entonces Yo creo que está bien Yo creo que Que debemos Desearle suerte A los compañeros A los compañeros Que se fueron ¿Sí? De veras Seguimos siendo Brothers En la carretera Todo Pero Este Pues finalmente Decidieron abrirse Que bueno Que se dieron así Las cosas Sí Sé que también Les va a ir bien Porque obviamente También ellos Dentro de su misma Facción De su mismo grupo Están unidos Y eso es lo principal O sea Cuando Las gentes Se unen Y buscan un objetivo Se logran ¿No? Entonces digo No hay problema Y nosotros Ahorita lo que hicimos Bueno pues es Retomar los orígenes De este movimiento Asumiendo Cuáles fueron Los compromisos iniciales Y pues está bien Ya nos estamos quedando Bien calmos Casi Por eso nosotros Tenemos nuestra pinche Gorita Se va a llamar Presidentes Unidos Calvos Sí Bueno Yo Yo lo contesto Oye Pero ese pinche Oye Este cabrón Con ese pinche Hombre De veras Pareces lechero Cabrón No pues Chingaje Te digo No Porque lechero Es el más ganón Yo lo particular Sí Yo lo particular Muy buena suerte A todos Cada quien es libre De expresar Y hacer lo que Crea más conveniente Se me hace muy sano Se me hace muy bien Yo no tengo Más que igual Y también decirles No Las puertas están abiertas Que en su momento Diga Pues No era lo que yo esperaba O X Bueno Aquí están las puertas abiertas Aquí Aquí seguimos Pero con compromiso Claro O sea Es que ese es el problema A ver Fíjate como A veces nosotros No caemos en algo Que es importantísimo La congruencia En este caso Éramos incongruentes ¿Por qué? Porque si nosotros Para aceptar a alguien En el motoclipo Que es como tu familia Lo tienes primero Como prospecto Lo ves como se comporta Ves como rueda Ves si es una persona Egoísta Si es una persona violenta Si es mala copa X y Y Y después Lo haces Este merecedor A tus colores Porque aquí Que era un compromiso De no lo hicimos Exactamente Nunca pedimos Muchas veces Hablamos De que tenían Que cumplir Cierto tiempo De asistir a las juntas De comprometerse Y la verdad es que Todo eso se pasó por alto Perdóname En cualquier movimiento político O junta religiosa Lo que sea Y yo siempre lo he dicho Aquí en China No es personal con nadie Es un comentario muy general Y dice muy claro No hay un estafador antipático Todos los estafadores Son bien vibrar Y yo te quiero Gracias Porque si no fueran así No estafan No roban Y no le ven la cara a la Claro Es un personalidad Claro Claro A lo que se refiere Varas Es exactamente eso O sea que Nosotros tuvimos huecos Errores Al momento de seleccionar Aceptamos a cualquiera Que trajeran Vamos rápido Un corte y regresamos Vamos a un corte Y regresamos Esto es Rodando por la Vida Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno, regresamos a su programa Rodando por la Vida Estábamos comentando Algunas cosas sobre Presidentes Unidos Este, bueno Quiero decir Como te vuelvo a repetir Para cerrar el comentario Porque la verdad Este Me da mucha huevo Hablar de gente así Entonces, este Bueno, pues Ya saben Presidentes Unidos Seguimos Trabajamos Y todo Nada más Como un acotamiento Así, si me permiten Este Ya ves que estábamos Hablando de la Constitución Y todo este rollo Bueno Quiero decir Hay una parte De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En las que son Las violaciones A los derechos de autor Que bueno No lo saben Pero me lo han preguntado Y yo lo comento Que cualquier persona Que utilice algo Que está debidamente Autorizado O registrado O algo Se considera como Un plagio El plagio Es como si alguien Trajera a droga La droga Quiere decir Que es reclusorio Y no alcanzan fianza Entonces Este Presidentes Unidos De México Seguimos trabajando Seguimos echándole Muchas ganas Y Las puertas Siempre estarán Abiertas Para gente sana Gente responsable Gente que tenga ganas Que quiera trabajar Positivamente Por el motociclismo Que quiera Buscar esa nueva Cultura Biker Que pretendemos Cambiar esa imagen Que Digo También nos hemos ganado O sea Vimos los hechos Que sucedieron En Morelos Si en Morelos Donde lamentablemente Ciudad de las Bikers Que no conocemos Que no sabemos O no teníamos Conocimiento De ese motoclub Hasta que pasó Ese incidente Violentaron un vehículo Y cosas de ese tipo Son cosas Realmente absurdas Son cosas Que hablan De la carencia De valores Que puede llegar A una persona Alguien hizo Y no por eso Tenemos que generalizar Que todos los Bikers son así Y no ves que Déjame comentar algo Porque se hizo Un poquito Virar un comentario Que decían Es que Trejo Casi no va a eventos Es que Trejo Tiene delirio De persecución No, no es que tenga Delirio de persecución Y no es que no me gusten Los eventos Desgraciadamente Y tristemente Hay mucha gente Y la prensa me conoce Tú lo sabes Tú lo sabes Perfectamente Si llega a haber Un problema Una situación difícil O algo Y llegan a tomar Una foto No mía Sino cualquier evento Que sea público Al primero que vinculan Con eso Es a mí Ese es el problema Esa es la situación Entonces Tristemente Y la verdad Lo tengo que decir Por cuestión de mi carrera No tiene nada que ver Con motociclismo Pero por cuestión de mi carrera Una vez ya me sucedió Yo estaba en mi casa Tranquilo Bien dormidito En paz De repente Me hablan por teléfono Que quería levantar Una denuncia En contra de mí Y dije Cheñé ¿Qué hice? Pues habían peleado En un bar Y uno de los casas Que traía el logo Ahí estaba Entonces En ese momento Lo vinculan Y no falta un güey Que dice Ah es que este botrejo Aquí Te ha tocado Y la verdad Es un problema No sé Tú te acuerdas De un hecho Lamentable También En diciembre Un cabrón Que encontraron Vestido de mujer Tirado ahí En la carretera De la cúscula Bendito sea Este abuelo Que sabe Lo que no se parecía mucho No, no, no No, pero Y te voy a decir algo Y te voy a decir algo Mira Y también De muy buena fuente Hay mucha gente Hay muchísima gente Que utiliza de repente Y dice Ay vamos a meter Vamos a rodar Y vamos a regalar Esto y el otro Y aquello Y ya sabes Y muchos De los que juntan Juguetes Ropa Y todo ese tipo de cosas La mitad Se la guardan Para después venderla Entonces Lo que estamos tratando De hacer aquí Es precisamente Evitar Ya todo este tipo De cosas Por eso Presidente Pues obviamente La idea es Limpiar y sanar De este tipo de cosas Entonces Para mí Maravilloso Que las cosas Vayan muy bien Hago la aclaración Cuál es el motivo Por el cual Yo a veces Desgraciadamente No puedo ir A tanto evento Como quisiera Bueno Una trabajo Por cierto El día 20 de abril Estaremos En Monterrey 21, 22, 24, 25 de abril Estaremos también En Saltillo Y le mando un saludo A mi copa Roberto Flores Seviño Ex procurador De Nuevo León Ya, ya No está de procurador Ya va para la política Pues no sé Cómo estuvo el asunto Pero Pero parece ser Que bueno Aquí entre sí No parece que se queda Como gobernador interino Pero digo Seguramente va para la política Sí Sí, sí, sí Y ese no se anda con jaladas O sea Ese no tuvo que andar Me entiendo De hacer pendejadas Para tratar de agarrar Un hueso político Él se va ya como Como Posiblemente Gobernador interino Y me habló Por cierto Para comentarme Bueno, pues le mandamos Un saludo a Roberto Fíjate que Fíjate que estábamos Platicando Roberto y yo Y me comentaba él Que antes de caer A una siguiente fase Porque no me lo ha dicho Él oficialmente Que demos la posibilidad De irnos a rodar A la ruta 66 Entonces Estamos ahí comentando Pero hiciste un comentario Ese pinche Ruta es muy aburrida Pero no entiendo Por qué Hay cosas muy interesantes Ahí Bueno, sí Es una ruta Que está Como quizás Lo comentaste Todo El polio Llena de historia Pero Claro ¿Qué es lo que pasa? La ruta 66 Es una ruta Pura recta Que cruza todo Estados Unidos Desde Chicago hasta Los Ángeles Ajá Bueno Pero esa ruta Precisamente No sé 4200 kilómetros No sé exactamente Es menos Pero Pero Cruza por Toda la zona Centro Pues Desde De De Estados Unidos Que son territorios Muy áridos Son rectas Interminables De hecho Ya la ruta Como tal Ya no existe En su totalidad Ya hay partes Donde ruedas Una ruta 66 Luego Entras otra ruta Y luego Vuelas a tomar La 66 Y demás Pero es una ruta En que Mira Este Nosotros El año pasado Tuvimos La Pues la fortuna Yo digo la fortuna Que es algo a rodar Porque Es lo que te gusta Lo que te agrada Entonces el año pasado Este Tuvimos la oportunidad De ir de San Antonio A Los Ángeles A A A visitar A Jaime Camilo Ajá ¿No? Ahí estuvo con Linares El comandante Ron Digamos los tres Y pues Tuvimos que agarrar Parte de la ruta 66 Puta Es interminable Es interminable Y aparte Es pesadísimo El calor El desierto Este El cansancio Es peligrosa Por la misma situación De que Este El sonido Del motor De la moto Y estás viendo Las rayas Paz y paz Y no hay ninguna curva No hay nada Y lo monótono Es la muerte O sea Te gustan los paisajes Desérticos Está padrísimo Pero pues eso Los ves dos horas Y ya después de dos horas Ya te agota Ya caes en una monotonía Bien cañona Bien cañona Y luego Pues Finalmente Estados Unidos Tiene otra cultura Sobre lo que es la protección De la flor Y la fauna Entonces Es también peligrosa Porque si encuentras Muchos Venados Animales salvajes Tirados A mitad de la carretera Y todo Y muchas veces Esa monotonía Con la que vas manejando Y todo No te permite reaccionar Exactamente Hay veces que está tirado Un animal Enfrente de ti Adecuadamente Y hasta que lo tienes Casi casi Para montar Y ya ni para llevártelo Es cuando reaccionas Y lo ves Entonces Si es esa parte Ahora Tiene su parte Bueno Romántica Como todo este rollo De la época De los cuarentas Los cincuentas Porque era Pues como que La ruta principal De los Estados Unidos Y obviamente fue La ruta también Principal De muchos bikers Porque era la común La comunicación Entre motoclubs Y grupos del este Y el oeste De los Estados Unidos Entonces Si Yo Mi muy personal Punto de vista Sobre la ruta 66 Que yo La tomaría Por necesidad Pero no por Ir a A disfrutar Una ruta Realmente O sea Hay rutas escénicas En California En Carolina del Norte En este En otros lados Que son más agradables Que Que irte A meter A las Adiós ¿Sabes lo que pasa? Como este cabrón Ya la rodó Yo ya la rodé También esa La ruta 66 A mí me encantó Porque hay muchos Pasajes Desérticos Hay pueblitos Abandonados Hay como Cuatro o cinco Hoteles O sea Realmente Hay cosas Hay que a mí Que a mí En lo particular Me gusta Hay gente Por ejemplo Que le llaman La atención Más otro Otro tipo De cosas Pero Estábamos pensando Y empezamos A comentar Ahí De irnos Para allá O sea Volar de aquí A Chicago Y de ahí Bajar Y la gente Pendeja Que ya sabes Ay mira Güey Pero que no se van Rodando No sean pendejos O sea Imagínate Rodar de aquí Hasta Chicago Y aventarte Cuatro mil Doscientos Y aparte En regreso Va a ser la muerte Entonces ya no Disfrutas El viaje Como quisieras Disfrutarlo Entonces lo estamos Organizando Ahí les estaremos Diciendo Y les estaremos Comentando Este Como lo Lo vamos a manejar Para pues la gente Que quiera En un momento dado Pegarse con nosotros Sería para nosotros Un verdadero honor Y ya también Estábamos platicando Ahí con varios amigos De los casa Y otros motoclubs Te hago la invitación Igual A ver si bajábamos En agosto Para Cancún Estábamos con esa Con esa idea Están cada año Si vamos cada año Allá a Cancún Allá nos disfrutamos Para allá del carne Es un viaje bien bonito Que queríamos Este Queremos hacerlo Entonces lo estamos Planeando para el mes De agosto Yo quisiera Dedicarme A echar grilla Allá al Zócalo Y que me vean Y que me pellen Y a ver si me mandan Como por lo menos Para limpiar Los zapatos Al diputado Pero la verdad Me gusta rodar Entonces Prefiero mejor Caer de este lado Si pues que más Yo creo que también Digo yo no tengo La fortuna Como ustedes De haber rodado En Estados Unidos Con tragos Con los por la frontera Y mira que Fui nada más A la parte Deja que te diga algo O sea Muchas veces Hay gente Que ha ido A Estados Unidos Este Y Y ya O sea Automáticamente Ya Ya está en otro nivel En otro estado Ya fueron Estados en un Puta No es ninguna gracia Claro O sea Rodar ahí No es ninguna gracia Las carreteras Están Super bien No vas a encontrar Tu carreteras Madreadas Llenas de hoyos Nada Este Las protecciones Laterales De las carreteras Los tramos Federales Se respetan Debidamente Pero Sí Pero eso No tiene Gran cosa Y quieren Que les diga una cosa La verdad es que Cuando una gente Un biker De Estados Unidos Viene a rodar A Mico Dice Que chingonería ¿Por qué? Porque aquí Las carreteras Te ofrecen más Esa cuestión De aventura De paisaje De curvas Madrazos Con los hoyos De lugares raros Todo este tipo de cosas Baches Los baches Los micro Los asesinos De los taxis Pero es De verdad O sea Hay gente Sobre todo Toda la gente Que está del lado De California Toda la gente Que está del lado De California Seguido bajan Y casi los fines de semana Todos los están En San Diego Los ángeles Los mongolales Muchos de esos Motoclubs Grandes De Estados Unidos Llenan a bajar A la baja A Rosarito A todos esos lugares Porque de veras De veras Nuestras carreteras Mecanas aún Estando en pésimas Condiciones Son muy atractivas Para rodar Sí, por supuesto Y México Nos ofrece Una diversidad De climas De paisajes De todo Para disfrutar Conocer O sea Yo siempre lo he dicho Cuando conozcamos Completamente Mico Pues hay que dar El brinco Para el otro lado Porque ya Allá va a ser De compras O sea Claro Los eventos Bikers Que cada ocho días Los distribuidores De motos Allá Hacen Que los hot dogs Y que un grupito Ahí que está amenizando En la tienda Y todo Sí, pero Hasta ahí Si son eventos grandes Hablemos Daytona Sturges Y demás Pues sí Son eventos Que vale la pena ir ¿Sí me entiendes? Claro Pero Pues como es A lo mejor Hasta te puedes ir volando Pero aquí en México Yo creo que hay Más cosas interesantes Para rodar Para disfrutar Para conocer Pero es que vuelve A ser lo mismo O sea Es lo que te digo Personas que ya Le han rodado Digo, lo conozco Tú eres una de las personas Que le ha rodado mucho Bueno Pasas por La 66 Y le dices Ah, al principio Está chido, ¿no? Sí, claro Pero ya la segunda La tercera La cuarta A veces Oye, no mames Oye, vamos a otro lado Pero la gente Que va la primera vez Pues dices Oye, por ejemplo En el caso Que dice mi compadre Yo no he tenido La oportunidad De rodar allá Pues obviamente Vas con una emoción Totalmente diferente A la que va a él Claro Y te voy a decir una cosa En Estados Unidos Si algo disfrutas Ok La infraestructura De esas autopistas De seis carriles Y todo eso Es una chulada ¿No? Pero Lo bonito Lo realmente Romántico Por así decirlo De los Estados Unidos Es Las carreteras Interestatales Ahí sí Encuentras Esos poblados De veinte Treinta Casas Ahí sí Cuando oyen Que viene Que viene la caravana De motos Ves A los niños Correr hacia la orilla De la carretera Y todo Puta verde Y cuando Espérate No, pero espérate Pero aparte Cuando ven las banderas De México En las motos Es algo que les impacta Muchísimo ¿Por qué? Porque También en Estados Unidos Por ejemplo Una Harley Es como que Un sinónimo De un estatus ¿No? Un estatus Si no Si tú quieres No económico Pero sí De libertad De aventurero De todo Donde no ubican Al mexicano Y ellos El pensar Venir acá En moto Es como su máxima aventura Para muchos de ellos Y no lo hacen Les da temor Entonces Ver mexicanos Cortale mi chico Se dice Persona nacida En la República Mexicana Ahora estás Donde Corté Ver mexicanos Cortale mi chavo Se dice Persona nacida En la República Vernos Surgar sus carreteras Instatales En el pueblito Donde no pasa nadie Y de repente En Oregon En Lafayette En algunos poblados Por allá Apartados Ya en la parte norte Estados Unidos Y demás Ven pasar La caravana de motos Con los chalecos De motoclubos De México Las banderas de México Es algo así Que se quedan así como Que pedo En que momento Los inmigrantes Se robaron unas motos O que Es todo un acontecimiento Y llegas tú A la estación de servicio A cargar gasolina Si Y ves a los traileros Y todo Como se bajan De las unidades Se acercan Se acercan a tu moto Ven las placas De México Y hasta si quieres Sacar fotos contigo Porque no O sea Si lo platican Tienen que no les creen Eso es Una parte Que te alimenta Mucho Con el ego La verdad Yo creo que Sin lugar a dudas Es una gran experiencia Y que padre Poderlo vivir Pero hay que tomar en cuenta Por ejemplo Para todo nuestro público Nuestra banda Que no todos Tienen O tenemos Esa capacidad económica Para poder rodar Donde quisiéramos Claro Eso es lo primero Entonces Que es O que daríamos Como recomendación Ahorita Para toda la banda Bueno Pues en primer lugar A ver Te quieres hacer Tal cual Como la prueba de fuego Para saber Si eres un buen biker Vete a una sierra Bien lo decías En cortito La Sierra Gorda Exactamente Sierra Gorda De Querétaro Hacia Salud y Potosí La Puerta del Cielo La Puerta del Cielo Lujo Verde Además de que son Unos paisajes Padrísimos Son unas curvas De agua Y los voladeros Están cabrones La bajada De Como se llama A Ciudad Valles Por la autopista Vieja Si También Que chulada Por ejemplo Tenemos mil Humbres También ¿Quién es esa chava? No sé No le chiflo Saludar Monse Chingada Madre Madre Vale madre Es una tras otra Te digo Para que no diga Que no le chiflo A alguien diferente A el Aine Ojalá Tu nací Ya Mira Monse Ahí ya está Ya aquí Charly Ahí está Mira Perdón por la lentitud De nuestro staff Ahí está Ya Si entra Ahí a cámara Si quiere echar Nos puede echar Ahí está Bien Diego Ahí llegas Ok Bueno pues Si llega temprano Si llega temprano Diego siempre Siempre llega temprano Diego siempre va a llegar temprano Ya no estamos esperando que nos diga si ya podemos grabar más tarde Ya en la tarde ya estamos Ya ya estamos en eso Ya estamos en eso Mira bueno Ahí estamos Y bueno déjenme presentarles Es Monce Monce Trejo Ahí la tienen Bueno la pide Son familiares Pues dicen que es mi hija Mira No Es que no Me han salido hijos por todos los pinches lados No se me ha presentado una pinche escuinclita Una tal Fanny No es mi hija Y se anda presentando como si fuera mi hija No es mi hija Estarándola para Para próximamente gerente Ya bueno Ahí vamos Para gerente de una Honda Si Oye que onda Cuéntamelo todo Pues vengo a invitarlos a todos Para que conozcan lo que son las tiendas de Grupo Monza en Honda Estamos este Pues ahora si que estamos aquí en Gutenberg 61 En Las Águilas Y también en Azcapotzalco Estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde Y todos los que vayan viendo este programa Es el 20% de descuento En todo lo que son los accesorios aquí en Boutique Orale Como que accesorios tienen Cascos, balaclavas, guantes, chamarras Si, Nolan Ah, ok Está bueno Está bueno Está bueno O sea, si un casco vale 6 O sea, pero estamos hablando de todas las acciones de motocicleta Pero casco también Y todo Cascos, boutique Sobre todo en boutique El pinche casco Nolan Está como 6 mil pesos 7 mil 500 7 mil 500 10% Oye, mil 500 pesitos de descuento Fíjate lo que están haciendo 20 20 20 Son 7 mil 500 El 10 son 7.50 Más otros 7.50 Son 1.400 pesos ¿Sabes qué olvidábamos que te pasa, no? Que es el experto de las matemáticas A huevo A huevo A huevo A huevo Nunca miente Oye, pero imagínate Si no está bien Pues ya es un varito Ah, bien Ya es un varito que te estás ahorrando Oye, pero qué interesante porque Bueno Nosotros hablamos de Honda Y sí la asociamos con motocicletas Pero el grueso de la población Hablas de Honda y la asocian con un vehículo eficiente Tecnología Y una serie de cosas Pero no mucho con la parte de las motos Y el que ahora Honda esté manejando ya También esa parte de boutique De venta de accesorios Para motocicletas Motocicletas Pues significa que Encontró un buen mercado en México Esa es la prueba de que México es un buen mercado Para empresas extranjeras A pesar de lo que diga Cabeza de muñeca vieja, ¿no? Pero ya no está con nosotros ¿Quién? No, no Estamos hablando de otra Ah, no Estamos hablando de otro No, además Como bien dices, ¿no? Siempre asociamos a Honda Con una buena marca Una marca de trabajo De rigor Y además Muy, muy Económica Para efectos de refacciones Exactamente Tienen ahí taller Taller exactamente Todos los técnicos Están capacitados por Honda Todos los técnicos Tienen su titulación Por parte de Honda O sea, no es el clásico cabrón Que se arregle las calles Después ya viene No, no, nada que ver Ellos pasan por un proceso De exámenes De hecho en la planta Que es en Guadalajara Y los titulan Y ellos tienen su título Y todo en cada taller De las tiendas que tenemos Y próximamente en julio Ya se abre lo que sería La nueva tienda Que es ahí en Misterios Acá en la villa Hasta la villa Hay motos que han Digo, es un programa Hay motos Vamos a hablar de motos Hay motos que han escrito Una verdadera historia En motociclismo Como la Triumph La Harry La Indian Y Honda Con la Godwin Ah, es una chula La Godwin Es la moto Por excelencia Como moto Como moto de turismo Me encanta Ese fue Yo creo que El modelo A copiar O a competir Por parte de Harley Cuando sacó Las Electras Y las Ultras Para competirle A la Godwin Que ahorita Vemos Godwin De los años 80 Y todavía Están superiores A las motos actuales De hecho Godwin Por ejemplo Muchas veces Eso no entendíamos O no nos cabe En la cabeza El pensar Una moto Que tuviera Era acondicionado No, es como Para que Se va a salir No, exactamente La tecnología De la Godwin Es una tecnología Que tanto en sonido Como en ambiente Crea una cápsula En cápsula Al momento De quien va conduciendo Entonces Es una tecnología Padricia Mira a mi me tocó Yo tenía una De las doradas También Una Godwin La mandarina Que la extraño Me tocó Me tocaba Que tenía Por ejemplo Al lado Una Hard Muy padre El sonido Pero el sonido Se dispersa Entonces Si estás al lado Dices Pues esta Hard Sigue mucho el sonido Y la Godwin No se escucha Pero porque La tecnología Es diferente Necesitas escucharla bien Estandola manejando Adentro Al lado No se dispersa El sonido Y Hard No nada más Carly No cualquier máquina Porque es la tecnología Envolvente Y Godwin Lo que sea De cada quien O sea Fue Un concepto Pero además Fíjense la visión Porque Honda Es una marca japonesa Estamos hablando De un país Que no tiene Los grandes territorios Como los pueden tener Los americanos Que son los padres De India Ni de Harley ¿No? Donde dices Bueno Pues hago una Como estabas comentando Hace rato ¿No? Hago una moto Para cruzar mi país Para esas Largas travesías Para ¿No? Entonces Honda Viene a los Estados Unidos A competir A esos íconos Del motociclismo Como eran Indian Y como era Harley ¿Sí? Con Con su marca Y un modelo Turismo O gran turismo Como era La Goldwyn Y bueno Hoy por hoy Hay Hay club de entusiastas De Goldwyn En Estados Unidos ¿Hay club de motos En Honda? Pues no Realmente ahorita Nosotros no lo manejamos Si hay gente que maneja mucho Lo que es la Honda Porque no nada más es Yo sé que traen ahorita Por ejemplo La Africa La Africa Twin Y la traen con dos versiones Una semi automática Y otra automática Pero a ver nos llega Bueno Y esa es una Esa es una moto Que ha recibido Muy buenas Calificaciones En el extranjero Y aparte es un icono De Dakar Este sabes también Que ahorita Honda Se enfocó mucho También en lo que son Las motos de cilindrada Mediana y pequeña Por lo del tráfico Ah claro Traer una moto grande Es difícil Entonces ahorita Por ejemplo Está muy enfocado En motos De 250 190 Motos utilitarias Pero por ejemplo Si yo llego a la tienda Y digo Oye yo quiero una Goldwyn Ah si claro Sin ningún problema Si O sea no tiene bronca No Si pero la traes Que bueno O sea nunca No tiene la cilindrada Deja empeñada a su hija Es capaz Y accesorios Como Como están ahí En la tienda Pues es que tenemos De todo Tenemos desde Las balaclavas Que son buenísimas ¿No tendrías un sombrero chingón? No Que digas No importa Cascos Chamarras Impermeables Impermeables Conta con las lluvias Como se han vendido Este Pues realmente Lo que ahorita tenemos Así como que más Obviamente se van a meter Muchos más accesorios Lo que son por ejemplo Los portavasos El portaco El de las ¿Cómo se llaman? Ay se me fue el nombre Todo lo que son Para portar Lo que son las credenciales Los celulares Todo eso También se van a meter Ya en lo que son Ahorita las tiendas O sea Todos los sistemas De agarras Para gps Para celulares Todo en volantes Y todo Exactamente Entonces todo el que llegue Diciendo que lo vieron Rodando por la vida Tiene 20% de descuento ¿En cuál? ¿En cuál cabrón? ¿En cuál sucursado? Solamente en Monza Shops Estamos lo que son Azcapotzalco La que está aquí En Gutenberg 61 En Polanco Aquí en la Ciudad de México Azcapotzalco Y Las Águilas Y por ejemplo Si alguien de provincia Que nos está viendo Quiere comprarte algo ¿Se pueden comunicar contigo? ¿A dónde se comunican? Mi celular Si quieren a rato Se los dejo Lo ponen Ya saben Entre 3 y 4 de la mañana Seguro la cara No, no, no Entre semana Olvidando Estoy muerta Y se ven que tiene Muchas faltas No, no, no Está en estadio En fin de semana Esta tos y este contesta A ver La verdad Comunicación Oye, no Pero fíjate Que a propósito Eso Está bien dura La cuestión de la tos Y la gripa Y la influenza Y todo Y las autoridades No se han pronunciado De nada Les duele madre O sea, como siempre Quieren Quieren tapar el sol Con un dedo Pues qué te digo Así funciona Así desgraciadamente Alguien me dijo Si no estás de acuerdo Con tu país Cámbiate de país Bueno, vamos Un corte Regresamos Esto es Rodando por la Vida Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Bueno regresamos a su programa Rodando por la Vida Este ¿Ya puedo terminar? No, no No se me echa Madre Madre No te ves que se me echa Siempre está interrumpiendo Este carro No, siempre se Ya ves por qué se va la gente O sea, no nos duran No nos duran Las comentaristas O sea, ya es invitada Pues por eso Y aparte Y aparte La hermana De nuestro De nuestro compadre Bueno De amor De amor De amor De su hija De Carlos Ah, que Ya está acabado En tu carnal Ya está Acabado En tu carnal Ya está Está rodado Sin aceite Oye Estas tú a veces Que agradezcas Que dije Que es tu hermana Sí 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 Pues sí Además ya tienes la boca Así como perro viejo Ya está lleno de canas No hay ni para dónde Es que Tengo el look De The Walking Dead Ah, puto Ah, huevo La neta, hijo La neta Pues que vamos a ver El programa, amigos Creo que nos estamos Divirtiendo de poca madre No, pues la verdad Sí La neta, sí Sí Oye Perdón Se nos olvidó ya Qué raro ¿Vas a sentir La neta o tu hermana? A ver ¿Este hija o hermana? ¿Qué te estábamos preguntando? ¿Eh? ¿Qué te estábamos preguntando? No sé ¿Dónde trabajas? Perdón Ah, huevo Ah, qué Hay después Que en Yamaha, hueve No, no, manche No, no, no Bueno, y luego qué Y luego qué Entonces No hay toda la motoclonia Honda No Ahí está Empiecen Empiecenlo a armar Empiecenlo a armar Empiecenlo a armar Sí Mira Habla Habla ahí con la gente de Honda Igual le organizamos Algunas rodas Para empezar a armar Un chapter de ahí de Honda Sería padre Yo me ofrezco allí De echarles la mano Claro, sí Sí Sería muy padre eso Sí Hay que empezar a A integrar gente Eso estaría muy padre Armar un chapter ahí En Honda Y este Y aparte Pues imagina El 20% de descuento Pues si es un buen descuento Sí Por supuesto que sí Es un muy buen descuento Manejan todos los intercomunicadores Las Bluetooth Los intercomunicadores todavía no los llevan Pero el casco Nola ya para ponerle el intercomunicador Sí Sí lo tienen O sea, pero van a trabajar los intercomunicadores Ya ahorita tienes ahí cascos Nola y todo Ah cabrón, oye, pues está bien Con 20% de descuento Sí Está bien La verdad, me respeto O sea, es un muy buen descuento Y el que está manejando El que está supervisando todo esto Un buen amigo, Iván Sierra Exactamente Iván Sierra Es un Sí lo conoce a Iván No Sí Lo ves y lo vas a reconocer No, yo tampoco No, bueno Es un buen tipo, eh La verdad Ya tampoco Le mando un abrazo al chivasito Pero vich, como decían Estuvimos haciendo aquí Parece el club del lugar, ¿no? Sí, güey Se murió Madalena, güey Pero duró 30 años Y ve lo que valió Salió por pura madre En 30 años Se borró Y ya muy poca gente lo recuerda Era la barra de programa Por excelencia familiar Del mediodía Sí, pero si Ahorita quisiera Pérez Alcaraz Y el Madaleno Y todo Bueno, si tú quisieras Meter ese programa Actualmente Pues no va a funcionar O sea, se hizo para su época Es como dicen todos En México A nosotros nos educaron Para un mundo Que actualmente ya no existe Claro Ya las cosas cambiaron, ¿no? Antes había Este... ¿Cómo se llama? No había celulares Agua embotellada Este... No había Charlies No Ahorita Yo te decía una cosa Yo creo que cuando éramos niños Y nos platicaran Lo que hacían estos teléfonos ahorita Lo veíamos así como Te daban una madre por pinche drogadicto Es como una cuestión realmente así De ciencia ficción, ¿no? Pásalos, güey Pásalos, güey Coca-Cola Acá, espérate Coca-Cola Ahí está No, acá Ahí está Ahí está Oye, trajiste el bacardillo ¿Por qué no lo vamos a... Ay, güey, no mames ¿Dónde está el Jack Daniel? Es una tras otra De Diego, de veras Oye, este cumpleaños es el día primero, güey No Yo nací el día 28 de marzo Ah, ok Pero la fiestecita El pequeño convivio de cumpleaños Que va a ser ahí en mi cabañita En Tres Marías En la cabañita del amor Ajá El primero de abril 12 del día El monumento a la revolución Ahí ya vamos A ver, platicanos ¿Qué va a haber ahí? Pues mira Vamos a llevar un padre Para que nos hable un poco de religión Y ya nos haces rato Ya nos haces rato Ajá Sobre moral Buenas costumbres Leyes de convivencia Este... Un poco de fraternidad A ver Ah, qué chingón Ya después viene la pera Ah, sí La pera totota Si esa cabañita del amor De repente toma la vida Y le preguntarás ¿Cuántas veces mi compadre Se ha chingado a alguien aquí? ¿Qué diría? Iba a decir nunca Que no han ido mujeres No han chingado, eh Que no había mujeres No han chingado, eh Uuuuh Uuuuh Se empieza a crujar Como que así En el carbón Se cruja Nada más se mueve Hace trepitatoriamente El movimiento Sí, sí, sí Sí Está diseñada tecnológicamente Yo quiero mandarle Un saludo muy afectuoso Con mucho cariño A nuestra compañera A Malita Pineda Que está muy mal A su mamá Por eso Nos vayamos, amiga Sí, Malita Te queremos Aguantamos aquí Aquí está tu lugar, eh Sí Sin que te corres de cabrón No, no Yo siempre le he tratado bien A mi compañerita Igual de Lina No, no, pero sí Está pasando un momento Muy complicado Malita Te queremos mucho Por favor Ojalá La situación se mejore Para bien o para mal Híjole Es que es difícil Es muy difícil Sobre todo Para los que ya pasamos Por esas situaciones Es algo muy difícil Muy complicado Es, es Híjole ¿Qué te puedo decir? Es muy complicado Mira, yo se lo he dicho Y se lo reitero Por este medio Todo mi cariño Y todas las mejores vibras Para su mami Para que su situación Este mejor Sí Sí, sí, sí Está cañón Bueno, ¿qué más nos dices? Honda Intégrate ¿Qué más quieren saber? Yo no sé escuchar ¿Por qué no eres una monce normal? Te diría como dice Te diría como dice Muchas oportunidades Sí, ya La roja ¿Cómo es la roja? Nosotros también ¿Cómo? Póngase chingona, mija No, bueno Póngase chingona, mija Intégrate Ya sabes, ¿no? Nunca brillaremos en sociedad Pero sí lo de Bueno, ¿qué otros accesorios hay? Pues tú, lo que hay Hay cascos, chamarras Chamarras muy buenas Con protecciones ya incluidas O sea, la chamarra Lleva preservativos dentro No De esas protecciones no Ah, otra Es que es la que necesitamos Los bikers De eso necesitamos Los bikers Y este Los precios Más o menos flotantes Las chamarras Están entre Tres mil Cuatro mil pesos Menos el veinte por ciento Se dicen que lo vieron A rodando por la vida Están bien Los guantes Desde ochocientos Hasta mil quinientos Igual los imperulares Desde mil quinientos Hasta dos mil pesos Cascos tengo Desde mil ochocientos Hasta siete mil quinientos Que es el Nolan El Nolan Es el de siete mil quinientos ¿Cuál es que salió La nueva versión del Nolan? O sigue siendo ciento cuatro El N64 Tú dices, ¿no? Sí También tenemos el N64 Tenemos varios Es que hay varios Varios Este Todo en existencia Todo en existencia O sea, no hay nada De que te lo entrego En veinte días No, no, no Lo que está en existencia Es lo que se está veniendo Sí Ok Y por ejemplo La gente que necesita Una refacción Ahí también no hace ningún problema En cualquiera de las tres tiendas Ahí están las refacciones Ahí están los mecánicos Este, igual servicios Pues obviamente en motos Pues tenemos desde cilindrada pequeña Hasta cilindrada grande Manejamos lo que es La cargo Que es la moto de De trabajo ya De batalla Por a todos los negocios Y me consta Me consta Que están los mecánicos No salen de mi pinche casa Los cabros Todo el fin de semana Ahí van los cabros ¡Ese clavan! ¡Tan chupando! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro de trabajo! ¡Monse, ya ponte! Hacen mesas de trabajo Con aperitivos ¡Ay, chupando! ¡Ese clavan! ¡Ese clavan! ¡Ese clavan! ¡Ese clavan! Mira, la ideología La ideología es integrada A los 10 años 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 Era otra persona Totalmente Pero tú también Eras un niño, ¿no? Sí Si lo entendemos Como un goceán El cabrón Este bebé nos llevaba A la secundaria Sí, me imagino Sí, pequeña Ya no Ya no, ya no No, es que Qué madreado estás Qué años Estás como este ¿Qué años aquellos? Segundo de Dios Es mi nuevo estilo Walk and Dart Sí Oigan, también quiero decirles Fin de semana Muy bueno, ¿eh? Muy activo ¡Adi, mira! Subo varias rodadas Claro, fuimos al evento De allá De las pirámides De Guacán Que me dejaron Que acompañados De regreso No, mami No, mami ¿Mantaron? Sí Algo leí yo En la realidad Es que de regreso Del evento De las pirámides Lo quisieron aceptar No supe Qué pena, ¿eh? No supe eso Esa es la situación De presidencia Ir todos juntos Regresar todos juntos Esa es la diferencia Nos llevábamos Nuestra botella De presidente, compadre No, bueno Pues no, compadre Porque si pasó Una cosa cierta No, nosotros Nosotros No, pero Si algo pasó Está cabrón Déjame ver Mira, lo que pasa es que Tengo por aquí el nombre De la persona Habían diferentes eventos Sí, claro Allá lo organizó Uno de los miembros de Alas Es uno de los organizadores Y ellos festejaron Su aniversario Allá en el evento Y la verdad es que Un fuerte abrazo Y felicidades a mis carnares De últimas alas También Ahí H, Jiromi Y toda la bandota Felicidades Estuvo muy bueno el evento La cuestión es que hubieron Varios eventos espalmados El otro fue El evento allá de Fénix Acá de este lado de La Jusco También un gran evento Y la cuestión es que Mucha gente Por ahí de seis Seis y media de la tarde Empezaron a retirarse Para ir al otro evento Al de Fénix Ahí es donde pasan Ese tipo de situaciones Cuando llegas a un evento Ahí te quedas A la disfrutas Y vámonos a la noche No pasa tanto riesgo Pero vas a medios chiles No tiene los medios Con la euforia Con los sentidos Ese tipo de Y ya vas hecho la madre Oye compañero Yo he hecho la madre Por cierto Yo también he hecho la madre Fíjate que yo Yo me la pasé O sea Yo nunca dije Que yo no lo haga Yo dije que no Tiene que hacer Mira Pinches herejes Pinche par de herejes Yo el domingo Estuve En la iglesia Ay En la festeja del padre A huevo Y que pedota seguramente Ah bueno Eso está aparte Eso está aparte Que el padre Yo estaba en la iglesia No entré Estaba a un ladito Pero estaba en la iglesia Hay muchas historias Acerca de oscuras Sí Con razón Vamos a salir de ahí No No Creo que es el que Se está dejando chido Tengo que decir que sí No 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 Está cabrón Está cabrón Pues vamos a lo mismo Hablar de religiones Es la verdad Y el domingo El domingo fue Este Rodamos para apoyar Ahí a los chiquitos Con síntomas de Down Ah De la religión Que nos invitó De su canal Sac También Ahí tenemos Ahí tenemos Imágenes Ahí está el video Apoya a la fundación Síndrome de Down Estamos viendo En este momento Te falta el audio A ver De eso Que buena onda Mira ahí está Mi compadre Es cool Sí Ahí está Qué buena onda Esas son las cosas Maravillosas Esto con qué Con qué lo pagas O sea La sonrisa De estos niños La emoción El verlo Oye Honda En un momento dado Si nosotros hacemos Este tipo de rodadas Y todo También puede haber El pichival Lo voy a embarcar Para que nos apoye También al cabrón Aunque sea que los Hay que apoyar Al mundo biker Ya se los digo Si Honda nos dan Esos pepsilindros Con la medida Que hay que ponerle Pomo y Chesco No hombre Todos vamos a ir con Con Honda Sin broca Ahora Honda y hasta aquí No no Pero más chingón Mezclado y aquí Con hielo Porque si tenemos El 20% de descuento Nos podemos dar El lujo De comprar un casco Nolan Volcarlo Y echarle ahí El jack Y con hielo Y todo Y acá Así como los cocos De Acapulco Y a ver Audio A ver Audio Bien aquí Con mi amiga Jessica Y con mi canalito Zach Zach También Y aquí estamos Con toda la banda A ver Que quiere decir La banda Que apoyó Yo Yo le refiero Este Que es para esto Este Va a estar De mi No es En este Línea Y Mucho Menos Mucho Menos Mucho Eso es todo Perfecto Quiero agradecerles De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por todo el apoyo Y tuvimos Hay unos pequeños Unos dientes Pero Pequeños A que se bajen la panza De tanta pena Exactamente Exactamente Veníamos tres Bueno Ya No pero Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Por apoyarnos Por estar aquí Presente Esto es Por todos Y para todos De verdad Mil gracias Palabras Realmente No te preocupes Con un pomo Se agradece Pues bueno Gracias a toda la banda Que se reunió Gracias a Dios Como siempre Cada año Ahora se hizo más grande Pues bueno Ya estamos aquí En la plancha del Zócalo Que ya es un logro Mucho más grande Que el año pasado Y pues agradecer A toda la comunidad Biker A toda la comunidad También de los Mini luchadores Que también Nos dieron un grandísimo Apoyo Son bastantísimos Nunca lograba No bueno Más bien no pensábamos Que viniera tanta gente A apoyarnos Impacante La verdad La verdad Es que a todos A todos En general No podemos decir Tantos nombres Pero a toda la gente Que nos vino a apoyar Muchísimas gracias Estamos agradecidos Y pues bueno Bestejando un año más Para toda esta Esta sociedad Que realmente lo necesito Algo que le quieran decir A mi compadrito Carlos Rejo Ahí del programa Rodando por la vida Para el próximo año Te esperamos Así es A ver si vienes Compadre Gracias compadrito A ver si siento Aunque estés pedo Ven wey Así es Y sos puto A ver Y aquí está el Charly Como siempre De vincha Juan Jolito Y todos los moles De al puto Así es Tengo que ser Tengo que ser Monta contigo A ver Primero vende hablar puto Ya Y a ver Para todos aquellos Que pensaban Que yo no llegaba Si llegué Llegué puto A 9 y 10 de la mañana Echó su caminata Con todos los otros Y además quejándome Diciendo madre Esto del camino Porque me cansé ¿Vale? Así es Muchos de los que Pusieron sus colores A ver si es cierto Que anda por acá Eso es todo Ahí estamos banda Muchas gracias por todo A ver vamos a ver El otro video A ver que tal está Ay que buena onda Creo que esto es lo que vale la pena ¿No? De la unión De rodar a cosas De este De esta situación Ahí le mando también Un saludo A mi compadre El Tragabalas Que fue su cumpleaños Le mando un abrazo enorme El Tragabalas Que bienvenido de Tragabalas De comeninos Pero es un tipazo Pero es un tipazo Mi compadre Pero así va Que tiene su historia Mi compadre Tragabalas Ahí está la imagen Juana Diez Palos Juana Diez Palos Era Ah nueva Era como siempre Era Buen de banda Así se juntan Varios años De prisión Ahí Pues como pueden ver Toda la banda Está caminando Nadie en moto Aquí al Zócalo Miren Miren Ahorita vamos con la Y aquí vamos entrando Carnales A la plancha del Zócalo Toda la banda Aquí miren Vean Y vean Toda la banda Que viene atrás También Ahí están Como ven Dicen que nada más Aquí en México Pasa eso ¿Verdad Carnal? Sí A ver Aquí están mis carnalitos Vean 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 Toda la banda Está La banda Tomándose foto Vean Tenga tu madre Coca-Cola El gran sabor Para eructar Y ahora no hay Con su bendijada De que la trajeron De los extraterrestres No, es chingón Porque te voy a decir una cosa Una de las cosas más maravillosas Tomar Coca-Cola ¿Por qué no? Es como un alivio Es como una sanación Ay, qué creen No, no, no Yo después les platico El domingo no pude ir Pero regreso al tema Le mando un saludo a mi compadre El Tragabalas Fue su cumpleaños Se la pasaron poca madre Sobre todo muchas gracias Por no invitarme Pincho jete Yo no te conozco Pero tampoco me invitaste Sí, qué gacho Y fue todo el mundo Pero qué crees Tragabalas Faltamos nosotros Yo tampoco Te mando un abrazo De verdad Pásate la chido La invitación me llegó ya tarde Desgraciadamente no pude ir Pero te lo agradezco enormemente Y que creen Fíjate que sucedió algo Algo muy padre Ese día Habíamos platicado De mi compadre Este Satur Que es Fernando del Valle Lo conocí perfectamente Al mejor conocido Como Satur Hielitos Este Tuvo un fraude muy fuerte Sí Que por un pinche ratero Hijo de su cuchingada madre Que le dicen el camaleón No, también Ese pinche ratero Hijo de su cuchingada Otra vez Le volvió dar otra oportunidad No, no, güey Le vendió una casa A Satur Que no era de él No, pues ya lo sabíamos eso Sí, no, claro Pero aquí lo interesante Bueno, ahí estoy haciendo Un poquito Para que la gente entera La gente se enteró De lo que había hecho Este cabrón Porque digo La realidad es que Satur Aparte de ser un gran amigo Es una gran persona Es un gran ser humano Sí, se ve Definitivamente Un tipo que lleva Los amigos y todo Muy buena persona Es un tipazo Pues se entera toda la banda Y bien pedote Y cuando llegó este cabrón Este señor Este camarón Con su esposa Y se metieron A la fiesta de Trabajas Todo el mundo Los sabió Y los mandó a chingar A su madre Por rateros Por culeros Y por pasados de verga Perdón No estoy tomando coja Creo que se salió Hasta con premio A mi compadre Oye Espérate Yo le iba a decir A mi maestra De moraje Oh chingado Mira Que no lo vea Bueno, yo no principio Si soy adoptada Nunca se han aventado Un eructo Sí Con Coca-Cola Pero no con toda la banda Pero no con toda la banda Viéndome Yo me aviento una meada Dos, tres En las motos Hoy sí trae Oye Pero no eructos Oye, no deja de eso Hoy sí trae la gracia De un pinche camión de basura Este cabrón Sobre todo por el sonzonetito Oye Oye Bueno, tú ahí Bueno, yo no No, no, no No, no ¿Cómo es que desayunó? El problema es que tiene el león No, no Oye, oye Agarro Me desperto en la mañana Ya vas Ya vas Y corto con Mary Y no No sigas, mi amor No, no, no Como está chingando ¿Qué límites la mañana al ver? No, no, no Que no me puedes dejar Mi vida Este es hermoso Es despertar conmigo Te voy a dormir Ay, que es tu pinche madre ¿Qué te hace? La puta chica es tu madre La chica es tu madre El amor El amor El amor El amor Es que Uno como quiera es romántico Uno como quiera es romántico Pero luego ella no lo entiende A ver, no, ¿sabes? Guajolopac Mira Estuviéramos en otra época A las cuatro de la mañana Ya órgale, vete con el nixtamala Para hacer las gordas de mañana Y ya regresa a eso de las seis ¿No? Digo, ya te amo el mal Ya está A la hora que me diga ¿Ya ordeñaste? No, pues sí A la vaca o a tía, amor A la vaca o a tía, amor A la vaca o a tía Ya para que a las ocho de la mañana Ahora sí Ya se vea mi compadre Pero es que si tú estás haciendo ordeñado Así ya El día es bueno Yo siempre me despierto Hablo Yo te voy a decir una cosa Yo siempre me despierto ¿Ordeñado? ¿Ordeñado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, compadre? Yo siempre me despierto Oye, resuelve que el granjero soy yo Ya puedo terminar Ya, compadre Termino con tu comida Tardará mucho este pedo Yo nada así de un proactivo A ver, habla Ahora yo me los he hecho Ninguno, pero Bueno, me permite Un observador Che, compadre Casi me huele el peluquín ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¡Oh, caramba, chica! ¡Ay, bien! O no, no sobra Programa Nos falta tiempo Pon el orden, chica Es que creo que ya de gobernación Nos están cortando Nos están cortando De gobernación Que quede en el 10 de 15 de programa Que trae la rutina Ahora ya se puede A ver, ya son las vueltas Que saquen otro programa Por allá Este Súper Rolanda No, no Cuídense mucho Rolanda por los pomos A ver, adviertele charleta ¿No, ahora más? No, ahora más Tengo que irme a trabajar hoy Estamos loco Y que no se cierre la cabeza Entonces no lo vamos a lograr Se acabó el desmadre Ya saben Carajo Bueno, ahí nos vemos Este ¿Qué tenemos este fin de semana? Fin de semana ¿Cómo estamos? Hay un evento de Vagos Al evento Aniversario de Vagos Estás muy padre ese Muy bueno Gracias por la invitación Carnales Les mando un abrazo A todos mis hermanitos Vagos Amor, chuy A todos A todos A todos Les mando un súper súper abrazo Se los dijimos Que tengan un maravilloso Pero maravilloso Y se los reiteramos Todas nuestras admiraciones Y respeto Grandes líderes Y grande motoclub Adelante Presidente Siempre con ustedes Y les damos Lo mejor de lo mejor Para este aniversario Después ¿Qué otro? ¿Tenemos otro evento de Vagos? Pues no sé Depende de cómo termine de Vagos Si termino bien pedo Ya no hay ningún evento Exacto No Pues no puedo terminar De otra forma 20% de descuento En lo que es Este Yamaha Honda Honda únicamente En el grupo Monza Llegan aquí a la Oye Pero cuando deberían Entrenos unos sedicanos Sí Sí, no chingues ¿Qué trazo? O sea, ya es capricho Mínimo Ya es así como Inside the table Así no Luego les traigo Una sed de carnes Se aumentan Se aumentan Se aumentan Se aumentan El porcentaje Del ¿Qué se llama? Del descuento Yo me comprometo A llevar Aquí a mi compadre Con tres litros De pulque Y una coca familiar Para que se avienten Sus sedutos De Paz y usted Paz y usted El pulque Lo va a poner Bien pedante Si de por sí Se cae handel Por pedante Bueno Pues entonces ya No hay más que decir Señores Que tengan Y que rueden Con toda la precaución Del mundo Por favor ¿Algo más? Sí, compañeritas Conductoras Ya vengan Ya ven que cada vez Se pone más corriente Este programa Si no vienen ustedes Un saludo a todos Rueden con precaución Coca-Cola A Charlie ¿Qué? Te trajimos Para que pusieras Orden Con Diego Compadrito Un saludo a toda la banda Gracias Excelente fin de semana Y un gusto Siempre compartir Con todos Este tipo de eventos Ahí estamos Mis hermanos Recuerden Presidentes Unidos Nos estamos juntando Los martes 8 y media de la noche De Yamaha No wey No es Yamaha De vento pues De vento Eso es aquí Ya saben 20% de descuento A todos los que lleguen Pregunten por mí O pregunten por cualquier vendedor Junta hoy 8.30 Presidentes Unidos Tox Ya saben Para los que nos están viendo en vivo Porque el programa sale Los miércoles A las 9 de la noche 9 de la noche Punto crítico Punto tv Y los martes Nos están reuniendo Presidentes Unidos Para que Ahí nos vemos Vayan con toda la Precaución Estén en orden Dios los bendiga Y cuídense mucho Esto es Rodando por la vida Rodando por la vida Esto fue Rodando por la vida Un programa de bikers Para bikers Rodadas Eventos Anécdotas Tips E historias De los mejores motoclubs En voz de los Presidentes Unidos De México Rodando por la vida Un programa de bikers Para bikers Sintonizanos Todos los miércoles A las 9 de la noche A través del Punto Crítico Punto Com Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico El Punto Crítico El Punto Crítico